El joven escapa de incendio. Era aproximadamente las 2 y 30 de la tarde cuando Elías Alvarado Peña de 27 años realizaba trabajos de mantenimiento en el interior de una casa ubicada en la avenida San Carlos número 2465. El incendio ocurrió producto de una explosión de gas cuando encendió una campana incubadora resultando con algunas quemaduras de consideración en parte del rostro y cuerpo. Asimismo, se intoxicó por inhalar el gas butano. Los serenos de Huancayo encontraron a Elías en estado de shock, con el cuerpo desnudo y cubierto con un mantel blanco. Así es, al llamado de los centros de comunicaciones nos hemos dirigido a la avenida San Carlos 2465, donde nos entrevistamos con el joven Elías Alvarado. Al momento de encontraron sentado sobre una silla con un mantel blanco. Al momento de la pregunta, el joven menciona que estaba haciendo unos trabajos y al momento de prender una campana de incubadora, no se ha percatado de que estaba un balón de gas, ¿no? Entonces, ahí es donde que se ha generado la explosión, motivo por el cual tenía quemaduras en el cuerpo, en el rostro. Asimismo, a solicitud de sus familiares, se le ha trasladado al hospital para que sea atendido por el médico de turno. Al parecer, el mal estado de balón o de una de las mangueras habría provocado la fuga de gas, ocasionando daños materiales. Según manifestó el señor Alfredo Mendoza Mate, dueño de la casa. El joven fue trasladado de inmediato al hospital Daniel Alcides Carrión, donde le diagnosticaron quemado con shock hipovolémico.